¡Aprendo en casa! Tercero de secundaria. Desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Análisis de la estructura del conflicto. ¡Hola chicos y chicas! En la sesión de aprendizaje de hoy analizaremos la estructura del conflicto. ¿Quieres saber un poco más? Ponte cómodo y escucha atento de qué se trata. Análisis de la estructura del conflicto. Según John Paul Lederach, especialista en resolución de conflictos, la estructura de los conflictos es simple y está conformada por la interacción de tres elementos fundamentales, personas, proceso y problema. Cada persona viene con intereses y necesidades propias. Estas necesidades se reconocen en un proceso interactivo que finalmente desemboca en un problema que queremos resolver. Al reconocer esta estructura, se sugiere empezar en orden. Primero, es necesario identificar a las personas y sus intereses. Luego, indagar en los detalles del proceso y finalmente comprometerse en la resolución del problema, tomando distancia de los propios intereses y valores para evaluarlos. A continuación, te sugerimos algunas preguntas para abordar estos aspectos del conflicto. Ponte cómodo y presta mucha atención. 1. Las personas implicadas. ¿Quién está involucrado en el conflicto y de qué manera? ¿Qué percepción tienen del conflicto y cómo les afecta? 2. El proceso. ¿Qué ha desencadenado el conflicto? ¿Cómo se desarrolló la comunicación? ¿Hay distorsiones, estereotipos, rumores, información errónea o falsa? ¿Qué papel cumplen los prejuicios en el conflicto? ¿Qué factores se han ido sumando y han agudizado el conflicto? ¿Qué soluciones se han ensayado y qué resultados se han obtenido? 3. El o los problemas, los intereses o necesidades contrapuestos. ¿Cuál es la posición de cada parte según sus intereses y necesidades? ¿Qué valores tiene cada parte? ¿Ya analizaste todas las preguntas? Tómate tu tiempo, pero antes recuerda que todo conflicto debe ser analizado en un proceso reflexivo sobre sus causas y consecuencias. Un conflicto se puede analizar a partir de sus procesos y otros aspectos. Bueno, hasta aquí llegamos con la sesión de aprendizaje de hoy. ¡Hasta la próxima!